comentario, más solo entiendo algo, ¿tomás esteroides o no? Amigos, si tomás esteroides no me estaría poniendo un pedo todos los días acá de vacaciones, no tomo esteroides mucha gente piensa que yo tomé esteroides, no tomé esteroides nunca, tenía pensado tomar esteroides cuando vuelva de este viaje antes de venir, pero sinceramente este viaje me cambió totalmente la cabeza no solamente la charla que tuve con Coscu, sino todo, amigo o sea, me di cuenta de que yo no necesito esteroides yo no necesito esteroides, el whisky es para acá, pero se fue para otro lado está acá gracias yo no necesito esteroides a mí me gusta vivir la vida desde otra manera y la verdad que este viaje, igual yo voy a hacer un video, voy a hacer un stream contando todo lo que me enseñó este viaje pero este viaje me enseñó muchas cosas, amigo, me di cuenta de que de lo que soy, de a dónde quiero ir y de lo que quiero hacer de mi vida, ¿entendés? o sea, mirá, le voy a decir tres cosas que me cambió mucho la cabeza en este viaje número uno, número uno, la velada la velada fue un antes y un después porque fue increíble, o sea, no hace falta explicarlo porque fue increíble después, dos, el viaje que tuve como unicornio con Santutu ahí me di cuenta de todo el potencial que tengo yo, que no necesito tomar esteroides para destacar yo antes pensaba que necesitaba tomar esteroides no, no, no necesito tomar esteroides o sea, mi físico secundario yo siempre lo dije pasa que me había llenado la cabeza por algunos comentarios de mierda y entonces yo tenía la cabeza que tenía que tener el mejor físico todos para destacar y después me di cuenta de que no, loco si yo, todo lo que conseguí lo conseguí por mi personalidad todo todo lo conseguí por mi personalidad por mi carisma entonces juntarme con Unicornio con Santutu, la velada me hizo darme cuenta de eso y después el número tres fue Milagros, amigo o sea, Milagros desde que entró a mi vida le dio color o sea ustedes no lo ven, quizás porque obviamente no ven todo el trasfondo ¿cuánto estás hablando de vos? no podés venir ¿por qué? me voy ¿me voy? no, sentate sentate ¿qué vos hiciste? un pucho ah, sí mamá fuma mamá fuma bueno voy a ir a buscar un un encendedor dale ¿te ves fuego? si es un crack si es un crack es un crack no, iba a decir cosas positivas de vos pero ahora estando acá con vos no lo puedo decir va, te leo en la cara si querés se me cayó ¿se le cayó el pucho? sos de una pelotuga sos demasiado borracha y vos viste otro lápiz no, 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 no chicos, no fuma ya se grabó esto, no amigos esto no es grabado esto es en stream yo te banco, mil gracias hay que tener un equilibrio en la vida no puede ser 100% perfecto y 100% fitness si no te obsesionás eso es lo que yo estaba hablando te obsesionás yo estaba hablando de que este viaje me cambió mucho la cabeza porque yo por varios por muchos comentarios yo pensaba que necesitaba tener el mejor físico de todos para ser un modelo seguir ante mi gente claro es que también es una presión puya entonces yo por eso quería tomar esteroides no por mí sino para complacer a mi gente y darles lo que ellos quieren tener el mejor físico y ser ese modelo seguir que ellos quieren solamente por eso ahí dicen si vamos a ir a Chile si vamos a ir a Chile pero este es lo que quiero decir ahora este viaje diferentes cosas me hizo darme cuenta de que no de que yo soy más que mi físico mi físico es un plus más aparte el fitness es un hábito vos ya sos fitness y nunca lo vas a terminar y aparte yo lo que inculqué o sea yo lo que me encuentro en este viaje es che loco yo antes estaba promoviendo otra cosa y ahora estoy promoviendo otra cosa yo antes promovía el equilibrio tipo salir de joda entrenar y vivir la vida pasa que tenemos 20 años tenemos y ahora estoy promoviendo lo de tomar esteroides no me gustaba entonces como que este viaje me cambió la cabeza y una de las cosas que me cambió la cabeza fuiste vos para bien para bien sí, obvio obvio tipo vos me hiciste saber a dónde quiero ir eso es lo que quería decir gente yo estaba yo estuve re triste desde marzo hasta junio por cosas que me pasaron en la vida no lo voy a decir por qué porque tampoco les incumbe pero bueno traiciones y muchas cosas más que yo tampoco me voy a meter me va a dar diabetes de lo que va que yo tampoco me voy a meter mucho en tema porque son cosas de mi vida y yo no hablo de nadie no hablo de nadie me chupa un huevo y la verdad que ella le trajo color a mi vida de nuevo ¿entendés? tipo volví a ser feliz ¿entendés? no es la indicada porque no le cabe la tornura chicas yo soy chicas chicos yo soy lo más tierna que hay ella es muy cariñosa yo lo beso todo el día todo el día sí, amigo es un koala soy un koala en el mar soy un koala no me trepo a él como si fue un árbol se trepa la rama se trepa la rama a la ramita ramota no, no nos desvirtuemos no, no nos desvirtuemos no nos desvirtuemos a lo que damos es que hay que tener un equilibrio mira, yo tengo un reel en Instagram que es del equilibrio no 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 no